¿Sabías qué? Carrera deportiva de María Rosario Espinosa El 23 de agosto del 2008 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín venciendo a la noroga Nina Solvín por marcador 3 a 1 proclamándose campeona de taekwondo en la modalidad de más de 67 kilos siendo la segunda mujer mexicana en conquistar una medalla de oro en Juegos Olímpicos después de la levantadora de pesas Soraya Jiménez En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 consigue la medalla de bronce ante la cubana Clengis Hernández convirtiéndose así en doble medallista olímpica en la categoría de más de 67 kilos y posteriormente gana la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río en 2016 convirtiéndose en la primera mexicana en ganar medalla en tres ediciones de los Juegos María del Rosario Espinosa ¡Vamos!